Muy pero muy pero muy buenos días buenas tardes buenas noches a todos ustedes allá sean todos bienvenidos a este nuevo estudio el día de hoy número 16 recordemos que estamos estudiando 26 estudios de nuevos comienzos donde vamos a aprender muchísimas cosas que dios nos quiere decir a través de esos estudios y para el día de hoy vamos a estudiar empezando de nuevo será que entonces si podemos empezar de nuevo será que será que si hay un comienzo ahí o será que simplemente sólo terminan algo que no siquiera ha llevado a algo bueno para eso vamos a descubrir más con un relato que hace algunos años un evangelista cristiano dirigió una serie de reuniones de evangelización en el auditorio de kremlin de moscú después de una de sus reuniones él estaba sentado en su pequeña oficina cuando la puerta se abrió abruptamente y el evangelista creyendo que iba a ser un atacado porque por este esplendor de la puerta se puso de pie y retrocedió el traductor se paró entre ambos el joven comenzó a mover sus manos mientras hablaba energéticamente en ruso luego que la tensión inicial fue calmándose en la sala el traductor explicó que este hombre era un tristemente sea célebre delincuente de moscú había estado en prisión y desapareció por su futuro o sea que es haya estado en desesperación por su futuro había estado en prisión por 28 años y por 28 años 28 veces estaba lleno de culpa y desesperación por su futuro y quería encontrar paz este señor el evangelista entonces leyó tranquilamente primera de juan 1 9 que dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados le contó al hombre la historia del ladrón en la cruz y de cómo había encontrado el perdón le aseguró que jesús es el mismo salvador hoy del mismo que perdonó al ladrón en la cruz él ofrece perdón ofrece liberación ofrece salvación la decisión para nosotros es tomar esta decisión tómala tomar esta decisión especial de salvación es como un regalo recogida regocíjate en este en este don maravilloso de la salvación alaba a dios por ella por la salvación con lágrimas en su rostro aquel joven ruso que se sentía culpable cayó sobre sus rodillas y recibió el perdón de dios ahora un año más tarde después de esto el evangelista visitó moscú de nuevo mientras alababa a dios con un grupo de creyentes en la una iglesia que se acababa de formar se dio cuenta que aquel criminal convertido estaba cantando en el coro o sea que ya le estaba no haciendo daño sino que él estaba en el coro de la iglesia el rostro del hombre revelaba una nueva paz interior y radiaba felicidad había aceptado a cristo las enseñanzas de la biblia habían transformado su vida y se había bautizado siguiendo el ejemplo de jesús sus pecados habían sido borrados el bautismo bíblico es símbolo de una vida transformada por la gracia de dios este testimonio del comienzo de una nueva vida en jesucristo nos habla de una vida cambiada o sea que hay un cambio no tiene que seguir la vida de la que de la misma que estábamos viviendo uno de los ejemplos más poderosos del cambio espectacular que cristo puede hacer en una vida es la historia de saulo quien más tarde se convirtió en el apóstol pablo vamos a ver qué pasó con con saulo saulo era un ciudadano romano por nacimiento y había había recido a su educación de las mejores maestros de jerusalén era devoto de una religión judía y tenía la reputación de ser un gran defensor de la fe saulo entonces mejor conocido como pablo su nombre cristiano cuenta lo que hizo para acabar con los cristianos vamos a ver este señor saulo qué fue lo que hizo para acabar con los cristianos y cómo siendo aún así dios lo perdonó y él pudo tener un cambio que ahora se llamaba pablo ya no más saulo fue tan tanto el cambio que hasta el nombre también se fue cambiado ahora vamos al primer versículo del día de hoy en hechos 22 4 5 dice perseguía yo hasta la muerte prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres y fui a damasco para traer presos a jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados dice aquí en hechos cuando estaba camino a damasco saulo entonces una luz brillante fulguró desde el cielo y lo arrojó a la tierra dice aquí en hechos 22 7 8 y hoy una voz que me decía saulo saulo porque me persigues yo entonces respondí quién eres señor y me dijo él yo soy jesús de nazaret a quien tú persigues porque este saulo estaba persiguiendo a los cristianos y jesús estaba en cierto modo defendiendo el cristianismo y tanto fue así que buscó a saulo y lo lo confrontó dice dice aquí que en hechos también 22 10 hechos 22 10 el arrogante fariseo le preguntó al señor con humildad qué haré señor y el señor me dijo levántate y ve a damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas entonces saulo quedó ciego por el resplandor de la luz y tuvo que ser guiado hasta la casa en damasco durante tres días saulo tuvo tiempo para pensar en el sufrimiento y el dolor que le había causado al pueblo de dios por su persecución recordó entonces cuánto odiaba a los seguidores de jesús y su enseñanza de que él era el mesías cuánta angustia deben haber traído estos recuerdos al corazón de saulo durante tres días estuvo él entonces sentado en oscuridad total ciego entonces dios le envió un profeta llamado ananías el profeta ananías le dijo a saulo lo siguiente en el texto de hechos 22 13 15 le dijo hermano saulo recibe la vista y yo en aquella misma hora recobre la vista y lo mire o sea que dios después de haber sido ciego después de que saulo había sido ciego por el resplandor de dios entonces mandó a alguien para que lo sanara de esta de esta ceguedad entonces dice y él dijo el dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca o sea que o sea que como dios pudo escoger a este mismo saulo el mismo saulo que estaba persiguiendo a los cristianos que causaba dolor a al cristianismo en ese tiempo con diferencias enseñanzas como él pudo ser escogido es a pesar de que él era así o sea que el tema no es que sólo las personas buenas son escogidas dios puede escoger a cualquiera porque él él no él no escoge a los que ya están preparados sino que él prepara a los que él quiere escoger él prepara a los escogidos esos son los que son preparados para él ahora dice porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído algunas veces decimos que esas personas que han sufrido tanto las personas que han pasado por vicios por problemas emocionales problemas familiares son los que más son testigos del amor de dios del amor y del poder que dios tiene para cambiar nuestras vidas entonces algunas veces esas personas que más van en contra de dios son las que son escogidas para que otras vean el testimonio de cómo esa persona tuvo ese poderoso cambio entonces para que saulo pudiera avanzar en la vida cerrando la puerta de su pasado dice aquí en hechos 22 16 que ananías le dijo a saulo ahora pues porque te detienes levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre dice levántate bautízate para lavar tus pecados invocando el nombre de dios ahora saulo necesitaba de un nuevo comienzo como el título del día del estudio un nuevo comienzo él necesitaba ser limpio de las cosas terribles que él había hecho necesitaba ser increíble necesitaba la increíble gracia de dios y su perdón para saulo el bautismo fue la puerta de entrada de una nueva vida al momento del ser bautizado supo que dios lo había perdonado y saulo el perseguidor se convirtió en pablo un evangelista de jesús para el resto de su vida o sea que tan poderoso fue este cambio que pasó de ser alguien que perseguía a los cristianos a convertirse en un evangelista de jesús ahora has querido alguna vez entonces comenzar todo de nuevo tú también y que los errores que cometiste desaparecieran del mapa desaparecieran para siempre que no te acordaras más de lo que pasó hace ocho días de lo que pasó ayer de lo que pasó hace un momento de un pecado dios sabía que todos necesitaríamos de esa experiencia nos dio el bautismo como símbolo de un nuevo comienzo una vida nueva en jesús una aceptación de cambio ahora el bautismo cristiano se originó con juan el bautista un vigoroso profeta que apareció en el desierto de judea predicando valientemente el arrepentimiento los caminos que conducían al río jordán estaban llenos de personas que acudían a escucharlo dice aquí en mateo 356 que la biblia dice y salía a él jerusalén dice salía a jerusalén y toda judea y toda la provincia de alrededor del jordán y eran bautizados por él en el jordán confesando sus pecados o sea que en ese tiempo el juan el bautista hacía confesión de pecados o sea habían no confesaba pecados sino que las mismas personas arrepentían de sus pecados y los bautizaba o sea que había arrepentimiento y bautizo aquí en mateo como nos dicen mientras en nazaret jesús cerró la puerta que se que de su carpintería y se despidió de su madre se unió a las multitudes que viajaban rumbo al jordán cuando cuando juan vio a jesús lo reconoció de inmediato y detuvo su predicación dice aquí en primera en perdón en juan 1 99 dice vio juan a jesús que venía a él y dijo he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo juan el bautista reconoció al verdadero cordero del sacrificio que iba a morir por los pecados de todos los que aceptaran su muerte cuando jesús entonces pidió ser bautizado juan dudó juan dudó de esto vamos a mateo 3 14 a ver qué nos dice dice aquí dijo yo necesito ser bautizado por ti le pregunté le dijo jesús a juan el bautista juan reconoció que jesús no tenía un pasado de pecado para dejar atrás o sea que no era por su propia cuenta pero jesús insistió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia o sea que es tan justo que él mismo hizo esto por ejemplo a nosotros para también ser perdonado de todos de todos nuestros pecados entonces jesús pidió ser bautizado porque como salvador tenía que identificarse con el hombre o sea que tenía que familiarizarse con la humanidad tenía que dejarnos un ejemplo perfecto para seguir por eso juan lo bautizó en el río jordán sepultándolo bajo el agua y trayéndolo de nuevo a la superficie mateo 3 16 17 nos dice lo siguiente por ejemplo aquí en la biblia dice y jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí cielos le fueron abiertos los cielos fueron abiertos entonces y vio al espíritu santo al espíritu de dios que descendía como paloma y venía sobre él en ese momento cuando él fue bautizado y fue a la superficie del agua y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia cuando descendía la paloma del cielo esta voz retundente dijo eso lo que dice en mateo 3 16 17 cuando jesús salió de las aguas y se detuvo con las ropas mojadas sobre la ribera del río jordán dios lo reconoció públicamente como el mesías el ungido como el hijo de dios esto estableció el comienzo de su ministerio público pues pedro dijo refiriéndose a su bautismo lo siguiente en hechos 3 en hechos a 10 38 dios ungió con el espíritu santo y con poder a jesús de nazaret y como éste en anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque dios estaba en él el bautismo es con se convirtió en una práctica de los seguidores de jesús aunque jesús mismo no bautizaba la biblia menciona que sus que sus discípulos si lo hacían o sea que los discípulos son los que bautizan como un pacto de arrepentimiento y de un nuevo nacimiento un nuevo comienzo vamos también ahora a juan 4 1 2 vamos a juan 4 1 2 y dice los fariseos habían oído decir jesús hace y bautiza los más discípulos que juan aunque jesús no bautiza sino sus discípulos o sea que jesús hacia los discípulos y los discípulos bautizaban es evidente que el cielo aprobó esta práctica fíjate cómo cuenta mateo las últimas instrucciones que les dio cristo justo antes de ascender al cielo vamos entonces a mateo 28 19 20 dice por tanto y hace discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo o sea que este bautizo fue aprobado por el cielo desde ese momento cuando jesús reconoció que debía ser bautizado y cuando el juan bautiza el bautista también lo bautizó cuando los cielos fueron abiertos la paloma descendió y fue aprobado con una voz que decía este es mi hijo que el padre un reconocimiento de dios en ese momento ahora enseñándoles que guarden sigamos enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo la iglesia del nuevo testamento siguió obedientemente las instrucciones del salvador en algunas ocasiones miles fueron bautizados en un solo día miles de personas venían a ser bautizadas en un solo día en el mismo día pero qué tipo de bautismo entonces practicaron los seguidores de jesús después de que el regreso después que él regresó al cielo perdón ahora no hay duda que siguieron el ejemplo de jesús porque eran sus discípulos debían ser bautizados pablo entonces a uno de los seguidores más fervientes de jesús dice que únicamente hay aquí en efesios 4 5 únicamente hay un señor una fe y un bautismo o sea que sólo es uno así como así mismo como hay sólo un dios un señor también hay una fe y también por lo tanto hay un bautismo aquí en efesios 4 5 el único relato detallado de un bautismo de un bautismo después de la cruz se encuentra en el libro de los hechos fue realizado por felipe el evangelista cuando felipe estaba caminando por el polvoriento camino a gaza vio a un etíope que era funcionario de la reina candace y estaba a cargo de su tesorería había ido a jerusalén a adorar para hacer para ese entonces ya iba de regreso a casa sentado en su carro y leyendo un rollo de pergamino felipe corriendo se acercó al hombre y le preguntó lo siguiente aquí en en hechos en hechos 8 30 31 le preguntó entiendes lo que lees él dijo y cómo podré si algo no me enseñaré o sea que cómo podré entender si no se me ha sido enseñado si alguno no me enseñaré si alguien si alguno me enseñaré cómo entenderé aquí en hechos invitó a felipe a sentarse con él en el carro felipe vio el hombre estaba leyendo isaías capítulo 53 una profecía sobre el mesías el etíope le pidió que se que se la explicara que le explicara este este relato aquí en hechos 8 35 dice que la biblia dice entonces felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de jesús aquí en hechos 8 35 que es tu que estudio bíblico debe de haber sido entonces aquel en ese momento mientras se movían con las vaivenes del carro con los con ese movimiento del carro que estudio bíblico había de recibir a este en ese entonces felipe no sólo le habló de jesús es evidente que también le explicó el significado del bautismo porque la biblia dice que cuando llegaron a una fuente de aguas el etíope le dijo a felipe lo siguiente en hechos 8 36 37 y aquí aquí hay agua le dijo que impide que yo sea bautizado o sea que de una vez cuando se le fue enseñado del bautismo este etíope le pidió a felipe que fuera bautizado quería aceptar del mismo modo a jesús quería arrepentirse quería empezar de nuevo dice aquí hay agua que me impide ser bautizado si lo que un único que necesito es agua sumérgeme en el agua para ser bautizado le dijo aquí en una forma de parafrasear en hechos 8 36 felipe dijo entonces si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo creo que jesucristo es el hijo de dios en el versículo 37 del mismo capítulo ahora vamos a hechos 8 38 dice y mandó para parar el carro dice aquí mandó para el carro y descendieron ambos al agua felipe y el enuco dice y le bautizó dice aquí en hechos que le bautizó en ese momento fue bautizado fíjate entonces que descendieron ambos al agua o sea que no es sólo uno que vayas como que vayan a dar o se tira al agua sino que tiene que haber alguien que lo bautice debe haber un discípulo que bautice a la al alma arrepentida dice aquí ambos descendieron al agua felipe sumergió al funcionario etíope en el agua tal como juan sumergió a cristo al bautizarlo siguiendo el mismo ejemplo de cristo vamos ahora a hechos 8 39 siguiente versículo dice cuando subieron del agua el espíritu del señor arrebató a felipe y el eunuco siguió gozoso su camino ahora eso es lo que sucede cuando sepultamos la antigua vida de pecado y comenzamos una nueva vida en cristo es claro que la forma de bautismo que practicaba la iglesia cristiana primitiva era por inmersión es más no hay evidencias en el nuevo testamento de ningún otro método de bautismo sino del mismo bautismo que jesús había dado ejemplo aquí tenemos la foto del bautisterio de una iglesia del primer siglo en filipos como puedes ver en la imagen ese es un ejemplo de un bautisterio en ese tiempo los historiadores de la iglesia temprana y los descubrimientos de los arqueólogos también demuestran esto dice que no muestran que la inmersión fue el modo que nos muestran que la inmersión fue el modo de bautizar hasta los siglos hasta los siglos 12 y 18 ese fue el método de bautismo por inmersión en las iglesias primitivas y en la edad temprana ahora en la actualidad por el contrario muchos turistas visitan las iglesias de san juan que se encuentra ubicada en las ruinas de la ciudad bíblica de efeso en turquía como puedes ver en la imagen esta iglesia fue constituida fue construida y construida en conmemoración del discípulo juan el bautisterio es de especial interés circular con aproximadamente cuatro metros 12 pies de diámetro y 120 metros cuatro pies de profundidad con escaleras que descienden a la fuente por dos lados ya que hay dos escaleras que tienen por dos lados de pronto una es para que entre el discípulo y la otra es para que entre el que va a ser el que va a ser bautizado muchos han escuchado hablar del antiguo campanario de la catedral de pisa en italia más conocido como la torre inclinada de pisa junto con la catedral y la torre inclinada hay un bautisterio un edificio circular que incluye una fuente de unos 6,1 metros 20 pies de diámetro y 1,2 metros cuatro pies de profundidad que fue construida en el siglo 14 13 siglos después entonces que cristo subió al cielo la forma de bautizar todavía era por inmersión como podemos ver en esos ejemplos todavía este ejemplo claro de cómo bautizar era llevado por las personas que hacían este acto hay decenas hay docenas de catedrales como enormes fuentes bautismales en europa sólo en italia se encontraron 66 cuya construcción data del siglo de los siglos 4 de los siglos 4 al siglo al siglo 14 o sea que estas estos relatos nos narran de estas enormes fuentes bautismales en estos templos hay cardenal dice el cardenal james james gibbons escribió lo siguiente durante varios siglos después del establecimiento del cristianismo el bautismo era usualmente administrado por inmersión de inmersión es cuando te sumerges al agua no valga la redundancia pero desde el siglo 12 la práctica del bautismo por aspersión prevaleció en la iglesia católica aspersión entonces pasó de ser por de inmersión como el ejemplo de jesús a ser por aspersión porque esta modalidad tiene menos inconvenientes que el bautismo por inmersión o sea cuál fue la razón para que pasara del bautismo por de inmersión a bautismo por aspersión por sus inconvenientes dice aquí ahora la iglesia ejerció entonces su poder al adoptar la forma más conveniente según las circunstancias del tiempo y del lugar aquí como nos dice en esta página de the faith of our fathers in anda en la edición 94 página 277 nota entonces la conveniencia y la tradición están que están detrás de las formas alternativas del bautismo es por conveniencia la palabra de dios nunca menciona tales prácticas de bautismo ahora puede que puede que rociar algunas gotas de agua sobre un bebé no tenga nada de malo es cierto pero no es la forma de bautismo que señala la escritura de hecho el término griego baptizo significa sumergir o cubrir con agua es el término de baptizo del término griego es el único método que de bautismo de bautismo perdón que representa la muerte la sepultura y la resurrección de cristo cuando es sumergido y se sale una nueva criatura en jesús vamos a romanos 6 3 4 romanos 6 3 4 pablo dijo lo siguiente o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en cristo jesús hemos sido bautizados en su muerte porque somos bautizados juntamente con él para muerte por el bautismo cuando decidimos ser bautizados aceptamos la muerte de jesús y somos pasamos esa muerte junto con él o sea muerte de pecado dejamos el pecado atrás y decidimos comenzar de nuevo pero entonces jesús no permaneció en la tumba sino que salió de ella victorioso no permanecemos ahí en esa condición sino que nos levantamos triunfantemente cuando nos bautizamos del mismo modo nuestro viejo hombre es sepultado y somos resucitados a una nueva vida por eso dice un nuevo comienzo aquí en el estudio del día de hoy ahora vamos a romanos 6 4 romanos 6 4 dice lo siguiente a fin de que como cristo resucitó de los muertos por la gloria del padre así también nosotros andemos en vida nueva o sea que como cristo fue una criatura nueva después de su muerte después de haber sido torturado de ese modo y resucitó resurrección pasó a una resurrección perdón a de un modo impecable del mismo modo se espera de que nosotros tengamos una nueva vida la salida del agua simboliza la resurrección del nuevo hombre la nueva vida en el espíritu esa salida del del agua cuando somos nuevos sólo el bautismo por inmersión puede simbolizar apropiadamente esa sepultura y la experiencia del nuevo nacimiento del nuevo comienzo pero entonces cuán importante es el rito del bautismo será que todavía es importante o no es realmente necesario ser bautizado esa es la pregunta del día de hoy será que si necesito ser bautizado hoy en el siglo 21 o todavía no para para responder esa pregunta vamos a un relato aquí en juan 3 2 que cierta noche un dirigente judío llamado nicodemo vino secretamente para hablar con jesús en ese tiempo y en juan 3 2 dice que alabó a jesús diciéndole rabí sabemos que has venido de dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está dios con él o sea que nadie podía hacer lo que jesús había hecho como ejemplo si dios no estaba con él jesús podía leer el corazón de este hombre de nicodemo así que directamente al grano y le fue al grano y le mostró a nicodemo cuál era su necesidad la necesidad de nicodemo dice aquí en juan 3 3 respondió jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de dios el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de dios pero tú puedes decir en este momento cómo yo puedo hacer de nuevo entonces si no puedo volver al vientre de mi madre no puedo volver a lo que era antes vamos a descubrir un poco más de esto vamos a juan 3 4 ahora el siguiente versículo que dice nicodemo quedó intrigado por esto también entonces le preguntó a jesús lo siguiente cómo puede un hombre nacer siendo viejo de pronto nicodemo era viejo entonces cómo yo siendo viejo puedo nacer de nuevo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer volver a nacer puede entonces volver a entrar al vientre volver a ser dado a luz dice aquí en juan 3 4 entonces jesús le indicó que se estaba refiriendo a un nacimiento espiritual no nacimiento físico porque ya somos ya somos nacidos no ya sacan la tenemos la carne sino un nacimiento espiritual cuando le dijo lo siguiente en juan 3 5 de cierto de cierto te digo que el que naciera del agua y del espíritu no puede entrar al reino de dios aquí en juan 3 5 aquí jesús estaba hablando de un renacimiento espiritual del que se da testimonio por medio del bautismo no hay duda que nicodemo el orgulloso fariseo esperaba entrar en el reino de dios por la virtud de ser un judío genuino y devoto o ser cristiano no sólo le faltaba ser cristiano sino que había un requisito de ser bautizado para entrar en el reino de dios sin embargo jesús le dejó en claro que lo adecuado era una completa transformación de la vida por el poder del espíritu santo tal como significa el bautismo entonces el bautismo es como un requisito para ser cambiados por el espíritu santo y que no sólo yendo a la iglesia todos los días y ser devotos en la en la religión nos va a salvar sino que debe haber una transformación por el espíritu santo y por medio del bautismo cristo no hizo esta afirmación solemne una sola vez fíjate que en marcos 10 16 también él dice lo mismo vamos a marcos 10 16 ahora marcos 10 16 el que creyere y fuere bautizado será salvo entonces no sólo falta no necesario sólo creer hace yo creo en jesús yo a la iglesia todos los días voy a la iglesia todos los sábados todos los domingos no me pierdo ningún ningún culto no pierde ninguna misa pero entonces no es necesario solamente creer sino también ser bautizado o sea que hay dos cosas creer ser bautizado para ser salvos dice aquí vuelvo a leer que creyere y fuere bautizado será salvo por lo tanto el primer paso en la preparación para el bautismo bíblico es creer que jesús murió por nuestros pecados y es nuestro salvador y señor o sea que creer es aceptar a jesús aceptar su verdad y obedecerlo y también ser bautizado ahora felipe enfatizó esta necesidad de creer en cristo cuando habló con el etíope en esa enseñanza que hablamos hace un rato cuando el funcionario le preguntó si podía ser bautizado felipe le dijo en hechos 8 37 de nuevo otra vez si crees de todo corazón bien puedes si crees o sea que hay que tener fe aquí la fe se enfatiza en este en este versículo si crees de todo corazón bien puedes o sea que hay una condición aquí creer no es importante vamos a mateo ahora mateo 28 19 juan les dio a sus discípulos un segundo paso también dice y hace discípulos a todas las naciones bautizándolos dice aquí sabe que hay que hacer discípulos hay un segundo paso sea creer y también y ser discípulos hacer más discípulos del mismo modo como un discípulo nos rescató nos ayudó a ir a jesús nosotros ahora nos convertimos también en discípulos y vamos a rescatar a otros dice que a todas las naciones bautizándolos en mateo 28 19 la enseñanza precede al bautismo que o sea que hay una enseñanza aquí de de bautismo en mateo 28 20 jesús que a los candidatos al bautismo se les debía enseñar lo siguiente o sea que no sólo es bautizar sino también enseñar a esas personas que se van a bautizar lo siguiente que dice en mateo 28 20 que guarden dice aquí que guarden todas las cosas que os he mandado o sea que ir y bautizarlos y enseñarles a que guarden todas las cosas que os he mandado en otras palabras la persona que se está preparando para el sagrado rito del bautismo necesita entender las enseñanzas de jesús y aceptarlas del mismo modo que nosotros hicimos pero se necesita más que sólo conocer las doctrinas más que conocer la teoría sino que otras cosas más vamos a mateo 28 19 aquí puede ver una pantalla completa mateo 8 28 19 que dice por tanto voy a volver a leer aquí es importante versículo por tanto y hace discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre dice aquí perdón bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo dice aquí en mateo 28 19 debe haber un con un cometido entre la persona y cristo un cometido es como un compromiso no debe haber un compromiso aquí entre la persona que va a ser bautizada y la persona y cristo perdón entonces de este de este modo hay un como un un rito un rito espiritual de salvación cuando alguien se une con jesús de manera natural se comienza a vivir la manera de vivir en cristo por un lado no se quiere hacer nada de lo que jesús no quiere y que se haga y por el otro se quiere hacer lo que jesús haría o sea que siempre cuando vamos a practicar algo realizar algo de nuestro día a vivir o será que dios haría esto será que jesús estaría contento si yo hago esto de ese modo es el nuevo cristiano ese cambio en el corazón es lo que solemos llamar arrepentimiento y hablando de arrepentimiento de ese cambio de corazón pedro dijo lo siguiente en hechos 3 19 vamos a hechos 3 19 arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados o sea que no sólo arrepentirse a yo hice esto perdóname sino también convertirse o ya no voy a procurar no hacer eso más voy a hacer lo mejor de mí para no volver a caer de ese modo nuestros pecados son borrados nuestros pecados ahora el arrepentimiento entonces implica el profundo dolor de los pecados propios que hemos cometido y el abandono de los mismos un cambio debe haber allí sólo puede venir un corazón tocado y suavizado por el sacrificio que se realice en la cruz del calvario por salvarnos de nuestros pecados vamos a resumir esos tres pasos de la preparación para el bautismo vamos a resumir esos pasos los tres a ver primero entonces es aceptar a jesús como nuestro salvador y nuestro señor recordemos a aceptación aceptamos a jesús lo obedecemos segundo es que antes del bautismo debemos entender las enseñanzas de jesús y estar dispuestos a seguirlos o sea que antes de ser bautizados vamos a prepararnos porque voy a ser bautizado que debo de hacer después de ser bautizado entonces una vez cuando aceptemos a jesús aprendamos las enseñanzas de jesús y estemos dispuestos a seguirlos viene el paso número tres que es antes del bautismo la persona debería confesar sus pecados y arrepentirse entonces cuando ya conozco las enseñanzas de jesús y estoy dispuesto a seguirlo viene la confesión de nuestros pecados y viene el arrepentimiento siguiendo entonces estos tres pasos de la preparación para el bautismo puedes convertirte realmente en una nueva persona de adentro hacia afuera completamente no sólo de afuera que las personas dicen a este hermano canta ahora sino también por dentro que el espíritu santo obre siempre en ti por medio del poder de dios puedes cambiar renacer y comenzar de nuevo hay un cambio hay un nuevo nacimiento espiritual y un nuevo comienzo de ese mismo modo ahora a veces la gente se pregunta entonces cuando me bautizo será que hoy será que no es que no quiero todavía porque estoy en pecado estoy haciendo esto dice aquí paso a formar parte de una iglesia entonces si soy bautizado o sólo me estoy bautizando en jesús están confundidos un poco entonces la biblia aquí enseña que el bautismo en cristo es el bautismo en el cuerpo de cristo la iglesia que es el cuerpo de cristo o sea que perteneceríamos a un a una iglesia en preparación por cristo la biblia declara que cuando se bautizaron multitudes en el día del pentecostés así que los que recibieron su palabra los que fueron bautizados fueron bautizados y se añadieron se añadieron perdón aquel día como tres mil personas se añadieron a que a la iglesia donde fueron bautizados dice aquí en hechos 2 41 42 se reunieron se añadieron a ellos también dice y persevera persevera perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros dice aquí en el partimiento del pan y en las oraciones o sea que había una comunión aquí con él con estas personas en la iglesia dice que se perseveraban en la doctrina dice que compartían unos con otros dice que compartían del pan y de las oraciones habían como grupos de oraciones o sea que no es sólo aceptar y ser bautizado en jesús y andar por ahí como como si no era pasado nada sino que que entonces él ellos también debían de unirse a a sus hermanos para crecer en fe y en oración el texto aquí entonces es muy claro todos cuando somos bautizados no quedamos como huérfanos espirituales por ahí deambulando no se nos deja abandonados como huérfanos dice otra vez lo que se los que se bautizaron y aceptaron a jesús en el relato de hechos continuaron entonces la doctrina y la comunión de los apóstoles pasaron a ser parte de la iglesia de dios que creía en las escrituras entonces son parte ahora de la iglesia del cuerpo de cristo espiritual que es la iglesia vamos también ahora primera de corintios 12 13 a ver qué nos dice primera de corintios 12 13 nos declara que porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo el versículo 28 del mismo capítulo señala claramente que el cuerpo es la iglesia un solo espíritu un solo cuerpo un solo señor otra vez cuando hombres y cuando los hombres y las mujeres aceptan a jesús y acuerdan seguirle entonces y aceptar sus doctrinas desean adorarle junto con otros creyentes o sea hay un hay un hay un relato que nos dice que cuando el el cenizo o la madera se separa del fuego sola parte se se apaga no se apaga pero mientras estemos en comunión siempre vamos a estar en armonía con con dios ahora entonces sus corazones los corazones de estas personas arden en deseo de formar parte del pueblo fiel de cristo o sea quieren ser ese pueblo que va a ser preparado para el fin de los tiempos es como la ceremonia de matrimonio para una pareja que se ha comprometido si realmente se aman estos dos la decisión de casarse no es difícil es fácil porque lo hacen por amor el bautismo es la expresión pública de amor y compromiso con nuestro salvador o sea que no es más personal no es sólo que así yo acepto a jesús pero no tengo nada que ver con nadie sino que es una expresión pública de amor y de compromiso con jesús que es nuestro salvador ahora entonces cierta vez vamos a continuar es ya vamos a terminar con un relato aquí de pablo y su colaborador que en silas fueron a la ciudad de filipos para la invitación de un macedonio de que pablo había visto en sus sueños como resultado de su predicación la ciudad se agitó mucho tanto que una turba los atacó y sus vidas corrieron peligro los perseguidores les quitaron las vestiduras y las autoridades los mandaron a azotar fueron llevados a prisión y se instruyó al carcelero a tenerlos en estricta reclusión a fin de garantizar que no es capaz o sea que ese carcelero donde estaban ellos fue estrictamente dirigido de que no se les fuera a escapar estas personas que es pablo y silas a media noche entonces pablo y silas estaban orando y cantando cuando de repente un terremoto sacudió los muros de la prisión de inmediato las puertas de la prisión se abrieron y las cadenas cayeron de sus manos se fueron fueron como que las esposas fueron liberadas el carcelero llegó corriendo y al ver las puertas abiertas supuso que los prisioneros habían huido o sea que ella no él había desobedecido las órdenes porque la orden fue en que no dejara huir no dejara escapar esas personas pero con la certeza de que lo matarían por permitir la fuga de los prisioneros el guardia tomó su espada para quitarse la vida prefería prefería suicidarse en ese momento a que lo matarán después por haber desobedecido o por haber dejado huir a esas personas a pablo y a silas pero en hechos 16 28 dice más pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí no hemos subido me imagino la alegría de este carcelero el carcelero quedó sorprendido esos hombres pablo y silas habían sufrido angustiosamente en manos del carcelero sin embargo no tenían resentimiento ni buscaban vengarse de él corrió a buscar una luz y regresó a la celda entonces dice aquí en hechos 16 30 31 y sacándolos les dijo señores qué debo hacer para ser salvo o sea tanta fue la fe de este carcelero que cuando escuchó a esto a pablo y a silas cuando vio este este milagro que ellos no habían no habían oído ellos este señor carcelero le preguntó a pablo y a silas qué debo hacer para ser salvo ese es el mismo testimonio que todos debemos de dar que tú y yo debemos de dar a otros los que no los que aunque nos hacen daño a quien escuchar quieren ver algo especial de jesús y nosotros somos los encargados de reflejar esto ellos dijeron pablo y silas dijeron entonces a la pregunta de del carcelero cree en el señor jesucristo y será salvo tú y tu casa o sea que es creer es importante vuelve y nos resalta aquí en creer el carcelero el carcelero perdón llevó a pablo y silas a su casa y lavó sus heridas abiertas por el este hecho que había pasado y en hechos 16 33 leemos y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos con toda su familia porque lo que eligieron ellos creen creen jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa vamos ahora entonces aquí a ver lo que nos dice que este guardia no esperó nada más para ser bautizado como como el el personaje que hablamos hace un rato con felipe decidió ser bautizado inmediatamente en ese momento cuando fue tocado por el espíritu santo cuando dijo qué debo hacer para ser salvo entonces cuando reconoció la verdad estuvo dispuesto a seguirla de inmediato en este momento a todos ustedes los que nos están viendo jesús te está llamando para que también entregues tu vida a él para que no sólo por palabras sino por por tus obras por tus hechos por un por medio de un pacto espiritual le entregues y aceptes le entregues tu vida y aceptes a jesús él te está llamando para que seas parte de su pueblo especial que cree en la biblia y guarda los mandamientos te hace la misma invitación en este momento que hizo a pablo que hizo el apóstol pablo en hechos 22 16 ahora pues porque te detienes levántate y bautízate dice aquí en hechos y lava tus pecados o sea que es un paso de perdón de reconciliación en hechos 22 16 una vez más en esta hora vamos a entonces a entregar una decisión por nosotros a dios vamos a apoyar este tema maravilloso que es del bautismo que no hay nada mejor de que tener la posibilidad de comenzar todo de nuevo es un tema importante sobre el que debemos tomar una decisión importante para nuestras vidas quiero que entonces consideres tu decisión por jesús en esta hora en este momento y que con cuidado y con mucha oración eleves a jesús tus peticiones y que me acompañes después en la oración no se trata de mí sino de jesús no vas a tomar una decisión por el vídeo del contenido sino porque tú mismo sientes que necesitas a jesús tomemos entonces un momento para abrir nuestros corazones y escuchar la voz del espíritu santo llamándonos a todos a través de la palabra de los estudios de jesús sólo debe entonces preguntar a jesús señor qué quieres que haga qué va a hacer para ser salvo si no ha seguido su ejemplo bautizándote por inmersión tengo entonces la seguridad que él te está invitando para que lo hagas y lo pienses lo consideres y que lo tomes como un tema serio porque el mismo de ayer hoy y siempre jesús es es el mismo de ayer de hoy y de siempre siente su voz llamándote si es así puedes escucharlo diciéndote porque te detienes que te impide que te comprometas públicamente conmigo amigos y amigas en este momento vamos a entonces a reconsiderar lo que jesús entregó todo para salvarnos a nosotros él dejó todo en la cruz porque no habríamos entonces de hacer todo lo que él nos pide por por amor toma entonces este este compromiso por ti mismo y que tú te leves también en oración conmigo después en este momento en primer lugar quiero que que tú dice aquí que puedas aquí lo que ves en la imagen que puedas entonces tener claramente la enseñanza de la biblia acerca del bautismo que tú puedas entender un poco más acerca de esto aquí hay unas opciones en la tarjeta que le estoy mostrando en la imagen la primera opción de la tarjeta dice entiendo que el bautismo bíblico es una entrega pública y voluntaria a jesús en el que la persona es sumergida en el agua simbolizando la sepultura de la vida anterior para luego surgir y comenzar una nueva vida con jesús si eso es lo que has entendido mientras estudiamos la enseñanza bíblica en este momento marca esa casilla o sólo mírala ahí en el vídeo donde estás la segunda opción dice en tu oportunidad para aprovechar las verdades que has aprendido nunca ha sido bautizado de acuerdo a como la biblia enseña pero deseo confesar públicamente mi amor y entregar a jesús me gustaría prepararme para el bautismo en un futuro cercano hay diferentes opciones allí que tú puedes tomar si esta es tu experiencia y describe tu deseo indica tu decisión de seguir a jesús en el bautismo marcando una segunda casilla o enmarcándola allí en tu mente algunos pueden haber sido bautizados entonces pero se han apartado abiertamente del camino con jesús ustedes también sienten la necesidad de un nuevo comienzo para todos necesitamos este nuevo comienzo para ustedes se ha incluido la tercera opción de esta casilla que está mostrando en la pantalla en este momento ha sido bautizado por inmersión pero me he apartado del amor de dios deseo ser rebautizado en una renovación de mi pacto con jesús esto no es algo de nosotros no es algo que nosotros te instemos a hacer sino que es algo que tú debas hacer por jesús que tú y jesús son relación entre tú y jesús pero si sientes que el espíritu te está llamando a un nuevo comienzo en este momento a un pacto renovado con jesús marca esa tercera casilla o tenla ahí en tu mente y finalmente una opción que todos podemos marcar que es me gustaría reconsegrar me gustaría reconsagrar perdón mi vida a jesús en este momento al final de este vídeo nuestra elección de seguir a jesús debe ser diaria no es sólo una opción en este momento de una decisión ahora sino que es algo que pasa diariamente si quieres unirte conmigo en la reafirmación de nuestro amor por el salvador y deseas vivir hoy cada día por él marca esta última casilla o tenla allí en tu mente asegúrate de poner tú tus peticiones en este momento y que sabemos que en ocasiones como orador como como personas debemos reconocer que debemos visitar a otros a ser discípulos siempre debemos tener esta este espíritu de de discipulado siempre con otros y de integrarnos con otros hermanos a una iglesia o a un grupo pequeño de oraciones en este momento entonces especial estamos tomando decisiones duraderas que seguirán a nuestra a nuestra vida por jesús queremos dedicar un unos momentos a ofrecer estas decisiones a jesús allí en tu mente y quisiera invitarlos a que ustedes se pongan allí donde están donde están en pie o si estás depende lo que estás haciendo te arrodilles inclines tu rostro cierres tus ojos para entonces tener un momento de oración con con dios mientras el espíritu santo sigue tocando a esas personas y la sigue llamando vamos entonces a antes de orar sé que muchos han estado escuchando la voz de dios llamándolos sé que ha pasado esto en estos 16 estudios y los has los ha estado llamando por medio de su palabra les ha dado la convicción de la convicción de nuevas verdades de nuevos conocimientos les ha dado la convicción de de cosas claras ha estado impresionando en ustedes la seriedad del momento en que vivimos especialmente ahora han estado tomando decisiones que son decisiones de caminar más cerca con jesús decisiones de seguir su ejemplo y obedecer su palabra en este momento entonces vamos a tener una oración especial de dedicación una oración especial para los que han decidido ponerse en parte de jesús en el grupo especial de jesús jesús dijo que quienes confiesan dice aquí él confesará delante de su padre en el cielo él los confesará a los que se confiesan a mateo 10 20 32 no lo olvidemos si deseas entonces confesar a jesús públicamente por medio del bautismo y le estás tomando una decisión en este momento quiero invitarte a que a que tú pongas en tus comentarios allí y o vayas a la iglesia más cercana donde tú estás y que entonces pidas dedicación por esta decisión vamos a entonces aceptar a decir si jesús me estoy poniendo de tu lado esto voy a estar voy a ser forma voy a formar parte de este grupo estoy acudiendo a ti en este momento quiero seguirte y bautizarme públicamente para sellar mi decisión contigo de seguirte a ti y a tu verdad si esa es tu decisión en este momento entonces por favor para otra vez cierra tus ojos inclínate o ponte de pie para que entonces aceptes el llamado de cristo jesús que dice que impide que respondas su llamado ahora entonces mientras que el espíritu santo sigue tomando sigue tomando sigue tocando a esas personas vamos a hacer bendecidos también por dios y si alguien más que que dios ha tocado en este momento que sienta que está hablando en esta noche vamos entonces a estar convencidos a tener convicción de que en este momento estamos recibiendo la decisión por jesús estamos tomando una decisión por él dice aquí porque postergarlo más de pronto hemos decidido con el tiempo no mañana me me bautizo o de pronto el otro año de pronto después la decisión es hoy voy a entonces a invitarte a que te unas a nosotros mientras oramos de rodillas o si estás allí de pie como lo estoy yo en ese momento o inclines tu rostro para que oremos y le permitamos a dios que nos que nos bendiga en ese momento vamos a inclinar nuestro rostro para nuestro que estás en los cielos gracias por este estudio el día de hoy gracias por tu amor y querido padre que estás en los cielos gracias por darnos a jesús gracias por la promesa de que si lo confesamos delante de los hombres él nos confesará ante el trono del universo en este momento señor queremos confesar nuestra fe en jesús como nuestro salvador personal gracias por todos los que han los que han aceptado el llamado de cristo jesús en este momento por cada uno de los que han decidido consagrar o reconsagrar su vida a jesús por medio del bautismo gracias por esta maravillosa oportunidad de comenzar de nuevo gracias por el privilegio de que jesús haya lavado nuestros pecados y sepultado a nuestro pasado y nos haya levantado para caminar con él en una nueva vida para el poder y por el poder del espíritu santo o señor en este momento te oramos para que bendigas especialmente estas decisiones de cada uno de nosotros tú conoces cada corazón y cada decisión y te pedimos que mientras esas personas se preparan para el bautismo y continúan aprendiendo las enseñanzas de jesús que tú los llenes como con tu espíritu para que lleguen a ser tus discípulos amados bendice sus decisiones en este momento bendice sus hogares y familias bendícelos para que compartan las verdades que han aprendido con otras personas y señor te pedimos para que todos los que estamos aquí todos los que estamos viendo este vídeo que podamos reconsagrarnos a ti que cada uno de nosotros pueda renovar diariamente su caminar contigo si hay alguien entonces en este momento que estás luchando señor con sus decisiones háblale directamente a su corazón reprende al enemigo que quiere desanimarlo o tardar su decisión por jesús que no demoren más padre sin que puedan tomar ahora la decisión de seguir las verdades que tan claramente enseñan las escrituras que jesús confiese entonces en el nombre de cada uno de los del trono de jesús a estas personas en este mismo momento porque todos hayamos decidido confesarlo a él antes que a los hombres esa es nuestra oración padre que tú nos bendiga siempre y que nos ame porque todos te lo pedimos en el bendito nombre de cristo jesús amén gracias a todos ustedes para acompañarnos en este momento del día de hoy y los quiero invitar para que se queden un momento allí en oración ustedes personalmente para que se informen que hay clases bautismales sólo nos deben comentar allí y que me quiero asegurar de que todos ustedes hayan solicitado una esperanza aquí el bautismo hoy algún día para tomar esta decisión por dios y que nos dispongamos entonces a entregar nuestras vidas a dios a reconocer que él nuestro salvador y que debemos aceptarlo siempre amiga amigo muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en el estudio y que dios los bendiga siempre